Bienvenidos a un nuevo video de Juegos Aleatorios Número 2 Esta vez es Cruze Road Y voy a usar 10 personajes A ver quien llega mas lejos Vamos a ver Comencemos Ya ustedes me dicen si el audio se escucha bien Lo he grabado como 7 veces Porque Que el audio se escucha bajo Que mi voz se escucha bajo Que se escucha Muy alto Y pues ya Tal vez estoy grabando vamos a ver como sale 10 personajes Este es el número 1 Bueno se murió Sigue el número 2 El caballo Intentarito de derecho Ah que tonto Personaje número 3 La estrella del mar Este mundo como que casi no me gusto Muy lentos Es que yo cada personaje lo siento diferente Unos veloces y lentos Personaje número 4 Hablando del agua La gallina del agua Este Vamos a ver como le va este Uy Vieron Ah Personaje número 5 El mejor del show No se No se Muy buenas partidas Bueno mi record es 320 No es la primera vez que lo juego Mi record creo que en total son unos 500 Y es muy poco Pero Es que Debo como que Personaje número 6 El fantasma rojo Ahí está muy bien Es quemando todos los carros Mi personaje favorito es el jugador pro Es como grita Un gamer La emoción El estrés La presión La felicidad Ah Bueno se murió Personaje número 7 Bueno Si son repetidos no valen Si que se va a morir La estrella del mar Se muere Personaje 7 Otra vez El baseballista No Personaje número 8 El fantasma rojo ya salió Si que se muere Personaje número 8 Es En el agua En ese No puedo rebasar el 100 Como que se me hace difícil Ah Que paso ahí Personaje número 9 El pajarraco cuervo A ver Este mapa Difícil Y el último Personaje Vamos con el 10 Y es No me gustó Se repite Se repite Bueno Ahora si El toro Es el último Número 10 Vamos a ver Donde llego Me voy a callar Para concentrarme O ¿En qué? ¿En qué? Cuando Te greatly O O O O O O Bueno, se ha acabado un video Espero les haya gustado Pasaron los 10 y En el próximo episodio A ver cuál juego va a ser Gracias por participar Y por ver Compártanla Ya saben todo eso Que siempre han dicho los youtubers Y adiós Dragon Ball Maker se despide